¡Chicús! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Perdón, me alteré un poquitito Es que hoy vengo un poco feliz Vengo un poco emocionado también Vengo un poco nervioso más que nada Vengo con terror ¡Tengo miedo! Así es, con terror Dijeran, Charlie, ¿por qué? Si tú eres Bob Esponja, pantalones valientes hace como un momento Tranquilo, dos, ¿qué? ¿No eres hombrecito? Pues porque la última parte que jugamos de Outlast 2, banda Estuvo muy buena, muy divertida Creo que es muy obvio que sí Pero esta, siento que me va a sacar el pedo que tengo atorado desde hace 15 años ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? No lo sé, tal vez, ¿quién sabe? ¡Tengo miedo! Pero bueno, banda, espero van a disfrutar mucho el video de hoy Ya saben que aquí abajo pueden dejar su like, su comentario, su compartir Y seguirme en mis redes sociales Y nada más, banda Tengo miedo ¡Estoy preparado! Pero nada más, banda Espero disfrute mucho el video ¿Están listos? ¿Preparados? Porque yo no Y ahora sí, banda Ya estamos aquí Donde la dejamos la última vez Donde Tristemente se quebraron a esta pobre mujer Esta pobre, pobre mujer Que pues como pueden ver Le rompieron los huesos Con el aparato de tortura Pues De la época de enfermos Y a este pobre Pues le acuchillaron el corazón Pero no en el sentido Ricolino, guapo y hermoso A ver, podemos abrir aquí Está completamente cerrado aquí dentro Ok, vamos a movernos para acá Vamos a salir La última parte en la que nos quedamos, banda Fue en que teníamos que Que buscar a nuestra queridísima Chiquita, hermosa, bebé Esposa nuestra que está Embarazada Ok, este cuerpo no lo había visto Pero se ve muy aterrador Este La cual pues Está en manos de los ateos O cristianos Un pedacito El rollo es este Hay que salvarla No tenemos la llave Obviamente Ok, aquí hay un colgado Según yo aquí no había un colgado antes Vamos a movernos por aquí Nos podremos mover por acá, ¿no? Puede ser que sí Puede ser que no No, está cerrado Está completamente cerrado Está cerrado, cuñao Cerrado esta puertecita Como no Ok, a ver Hay que seguir avanzando Ahorita va tranquilo el juego Vamos, vamos relax Hoy no veo nada de terror Por el momento Pero todo puede cambiar En un abrir Y cerrar de ojos Y de eso sí me da miedo Para que vean Esto está bloqueado No, no puedo pasar por aquí Efectivamente Ok, vamos a avanzar por acá A ver si podemos Ah, creo que por aquí Esto sí se puede abrir Espera un momento Solo para corroborar Todo bien Muy bien Muy bien, todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Me gustaría que hubiera aquí Unas pilitas Unas vendas Souvenires ¿No? Souvenires Básicamente Siempre son muy útiles Pero no Nada Nada de nada Ok, vamos a ir a subir A esta torre No parece haber gente Así que no me preocupo Ahí Todo parece muy tranquilo En este momento De la parte del juego ¿No? Nada, se ve lo suficientemente Aterrador Vamos para sacarme Un buen pedo Básicamente Ahora, qué pedo Ahora, qué pedo Ahora, qué pedo Está cayendo Oh Ah, no Miren, casi me corto La mitad, bro Casi muero En el intento No ve a nadie Por el momento Bueno, ahí veo Un campesino Tojetón Aparte de este güey ¿Habrá alguien más? Corroboremos No, no hay nadie Deja, empago esto Y prendo esto Sí Es que uno nunca sabe Bueno, ahí está cerrado Para empezar La única entrada Es esta Ok Ok Ya estoy empezando A ponerme un poco Nervioso Cerramos la ventanita Cerramos la ventanita Vamos a poner seguro Aquí nomás Por si las moscas Por el vato Que estaba por ahí Y valió madre Ok Ok Ay, cabrón No, mami Güey, los bebés Güey, los bebés Güey, los niños Los niños Los niños ¿Qué pedo? Los niños Güey Güey Ay, cabrón No te me acerques Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete Oh Ok Ah, chingano Uy Uy Uy, uy, uy Tenemos a alguien Por aquí cerca, eh Sí Sí A la madre Pero por qué no lo veo, banda Por qué no veo al vato A la madre, qué pedo Pero qué pedo, ¿dónde tengo que ir? ¿O qué chingados? ¿Para acá? Ok, aquí ya hay un vato, ok, 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 aquí ya sé que hay alguien Puta madre Uh, no mames, estuvo perro Puerta, 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 puerta ¿Seguro? También voy a cerrar esta parte de puerta, nada más por si las moscas ¿Cómo qué? ¿Quiere que suba este pedo? Ok Ok, revisar las grabaciones Ah, ok, me quedan Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pilas, dos vendas, ok Ah, tengo que pasar por abajo, ok, 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 ok Las dos puertas las cerré Trato de abrir una, abrí una, abrí una, abrí una, abrí una Puta madre, puta madre, puta madre Abrí una, abrí una No, eso es mamón, güey No, te lo puedo creer, güey Me lleva el diablo, güey, me tardé demasiado, banda Uff, tita perro Me dejó de vibrar el control por alguna extraña razón gusto Es de la edad No te enviaré esta palabra en el presente. Me escondo Ay, güey Güey, no me deja de temblar De control, banda De verdad, no me deja de tronar De temblar, perdón De vibrar esta madre Protería Ok, ok, ok Voy a salir, banda Pero me da miedo Porque si salgo Yo sé que estoy muerto Y no seas mamón 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 Ah, se lo tengo que poner ahí, banda Entonces sí tenía que salir A la huevo tenía que salir Puta, no distingo entre Eso debería hacer el truco No, 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 no No, no, no No, no, no No he visto, no he visto, no he visto Tranquilos, no he visto Estoy muy concentrado, a la madre Mi corazón está palpitando bien cabrón, banda Bien cabrón No, no No, no ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, corre, corre, corre! ¡No, qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡No, no, no! ¡Oh, la madre, la madre, la madre! ¡Corre! ¡Oh, sí logré esta pera! ¡Oh, no mames! ¡No, no, no, no! ¡Me mataré, me mataré! ¡No, estoy muerto, mando! ¡Estoy muerto! ¡Me tengo que curar! ¡No puede ser, güey! ¡Uf! ¿Otra pila, otra pila? Sí, porque ya me gasté la que tenía ¡Oh, no mames! Ahí sí me estresó un poquito Porque de repente eran dos, güey ¿Habían visto que nada será uno, güey? ¡Y repoma la verga dos, güey! ¿Esta es la cabeza de un caballo? Ah, es una vaca, creo Ok, ahí hay un pasaje Hay otro pasaje Hay que ser como un círculo, ¿no? Sí, esto es un círculo Ahora vamos a pasar por aquí primero, banda Sí, es una vaca muerta Tenemos dos botes para escondernos ¿Quéilleros son de una vaca muerta? ¡Sí! ¡Trabajo del caballo! ¡Trabajando! ¡Les doy! ¡Anda a la vaca muerta! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! No hay nadie para hacer No, no Un gancho Necesito un gancho perfecto Ahora necesito un pinche gancho Ay lo que me pides carnal Lo que me pides Ah son vendas miren Ya me gasté las mías Que solo me quedan dos vendas de nuevo Recuerden aquí tenemos dos botas para escondernos Algo me dice que la anciana está acá De verdad algo me está diciendo Algo mi cuerpecito me dice Hay algo aquí Tengo que respirar porque esto está muy cabrón Muy muy cabrón Hola madre Hola madre Hijo de su madre No me ha visto No me ha visto Esta madre Puta madre Ahí viene Ahí viene Sabía wey Algo me decía Tenía demasiado espacio Como para Que esa vieja no estuviera por aquí Dios mío Dios mío Dios mío Ahí viene Ahí viene Ahí viene No mames Hola madre Ay que pendejo Pa' que me asomo Pum goy Ay wey Ay wey Ay wey Ay a me Ay wey Pendejo Ya no la veo Hola madre Por favor Ya güey, vete, vete Pinche piruja, vámonos ¿Y qué voy a decirle a él? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob y de nadie No es cierto, no es cierto, no me vio güey No me vio güey, no me vio güey No, 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 no Güey, qué pedo ¿Cómo chingados me vio güey? ¡Corre pendejo! Pero cómo supo ella que yo estaba ahí güey O sea, ahí eso era un pinche camino sin salida Se dieron cuenta, ¿qué pedo? Puta vieja, puta vieja Puta madre, va atrás de mí güey ¿Qué pedo? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? Ya no puedo, wey, ya me rindo, wey, ya, sáquenme de aquí, wey No puedo, wey, ya, sáquenme de aquí No puedo, wey, ya, sáquenme de aquí Wey, ¿Dónde es ese pinche gancho, wey? ¿Dónde es ese pinche gancho, wey? ¡Gracias! ¡No mamen! ¿Qué me pasa? ¿Algo me pasa? ¿A dónde, Señor? ¿Algo me pasa? ¿Qué me has visto, güey? ¡Ah, la verga! Güey, esto está muy estresante, banda Muy estresante, güey No puedo, güey No puedo, no encuentro ese pinche gancho, güey ¿Dónde encontraré ese pinche gancho? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ok, hay un bote para esconderme Hay dos botes La piruja no está, güey La piruja no está, güey Un colgado, güey Dos, tres colgados, güey Y nos ama, mamón, güey, qué asco Ahí creo que me estaba mareando, eh ¿Será que el olor lo marea un pedo así como que lo droga? Puede ser, ¿no, banda? Algo me dice que la tercera valió, verga Ok, esto lo puedo grabar, pero Hoy te escuché a la vieja, güey Te escuché a la vieja, te lo juro, güey Ay, güey, por favor, güey La puerta, la puerta, la puerta Vámonos a la verga Vámonos a la... ¡Ah! Múvete, 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 múvete Písale, papá Písale, rey Písale Sin ver atrás, papi ¿Dónde está la piruja, güey? ¿Dónde está la piruja, güey? Güey, me está esperando ahí, güey Qué noche viaja, güey Es que algo aquí me hace decir Vete por la puerta, güey Pero siento que por la puerta Me espera la infeliz, güey ¡Ay, lo perigo, lo perigo, lo perigo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah, corre, pendejo! ¿Por qué te quedas ahí? ¿Qué le pasa a este güey? ¿Por qué se alenta, güey? ¿Por qué se pone lento, güey? Ya me perdí, güey Ya me perdí, banda Ya valió madre ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! Oh, no, oh, no! A la verga Vámonos a la verga Vámonos Correle, papá Correle, papá Eso, güey Eso, rey Eso, rey Eso, rey Sin ver atrás, güey Sin ver atrás, güey Y luego Y luego Y luego Ya me chingué, güey A la verga Corre, no No Güey, no sabía que la cadena No Güey, es que la cadena, güey No sabía Yo pensé que solito Se jalaba y ya, güey Yo solito que se jalaba y ya, güey A la verga Muevete, güey Muevete, güey Muevete, güey Muevete, güey Como si no hubiera un mañana, güey No, no Ay, no, mames Más patada, güey Métale su patada, güey Corre, güey ¿Por acá? No Para acá Sí Sí, para acá Aquí no hay nada Ah, a la madre Por acá ¿Qué pedo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Toqué algo? ¿Pegué algo? ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso? No entiendo qué me pasó Dios mío ¿Dónde estamos? Ok, banda Ya, ya se cumplió la hora del juego Ya Puede que Vean algunas partes recortadas Pero fue para no hacerles muy largo el juego Y irnos directo a lo que nos sacó el pedo a este, banda Esta vez no grité Bueno, al final sí grité Pero esta vez lo que me mantuvo fue el estrés, güey El estrés, banda Pero bueno Los veo en el final del video ¿Eso? ¿No? Se hace carnal Quede como un tonto anoche Todo el pinche juego A puro pinche estrés Y de repente Aparece la piruja Sin que yo sepa nada De nada Y me empieza a corretear O sea Que traes carnal Te gusto Me quieres un autógrafo Me quieres decir ¿Qué quieres, güey? Eso me prende Esa parte donde me acuchillo Mis Mis panditas Mis tanates, güey Sentir feo, güey Sentir feo, de verdad Que tienes el gusano muerto Muerto Me dolió, güey No sé qué me dolió más El orgullo De que me estresé Y no supe qué hacer, güey ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido Un idiota A veces, banda No sé por qué juego esto Pero a ustedes ¿Les gusta el pinche video, güey? ¿O qué les hago ya? ¿Y yo soy el enfermo? Pero bueno, banda Ojalá les haya gustado mucho El video de hoy Ya saben que le pueden dejar Su like, su comentario Y su compartida Por favor, güey Por favor Te lo pido Mirándote los ojos Y tocándote el corazón, carnal Te lo pido Ay, ¿qué está sucediendo? Y quiero una explicación No gay Y pues ya saben Este stream Este video Es para ir con ustedes Los quiero mucho Pasen bonita noche Bonita tarde Bonitos días Yo no sé A qué hora estén viendo Esta madre Y pues nada, banda Entre semana Les subo otro video Y ya Ya, güey Ya llévame Diosito O sea, ya estoy El estrés es demasiado Nos vemos el siguiente video Ya Tarado, lo asustas El estrés es demasiado